Antes de continuar con las guías rápidas de héroes, quiero contestar unas cuantas preguntas que habían tenido sobre los personajes. Había estado viendo que tenían problemas con entender algunas cosas, como por ejemplo los tipos de disparo. En este juego tenemos como 4 o 5 tipos de disparos. Vamos a empezar con qué carajos es el hitscan. El hitscan es el personaje o el arma, la bala, el disparo que sale justamente donde pones la mira. No hay ningún delay, no hay ningún retraso ni nada. Entonces aquí va a ir justamente la bala a donde dispares. Donde dispares va la bala, que al contrario, a lo mejor no me entienden cómo es exactamente, pero en el momento en que les explique los otros tipos de balas, entenderán. Eso es hitscan, hitscan es cuando la bala va justamente donde pongo la mira. Y funciona muchísimo para bajar personajes que vuelan, como la Mercy, como la Pharah y como la Echo. Eso es hitscan. Ahora vamos con un personaje que tenga proyectil. Como por ejemplo la Sojourn, la nueva Sojourn. Mira, disparas y tarda un poquito en llegar la bala. Y mientras más lejos esté el personaje al que le vas a disparar, más se va a tardar en llegar. Mira. Es como un segundo lo que se tardó en llegar. Eso es un proyectil. Eso no es hitscan. Y definitivamente no lo recomiendo contra héroes que vuelan. Ahora, la desventaja de utilizar un personaje de este tipo de disparo es que tienes que mejorar tu trackeo y tienes que saber hacia dónde se dirige el personaje al que le estás disparando. En este caso, estos personajes que se están moviendo, estos robóticos, no voy a disparar justamente donde está su cabeza, o sea, donde están ellos, sino un poquitito más enfrente para darles. Aquí hay que disparar un poquito más adelante. ¿Lo ven? Para este le tienes que estar como pensando, analizando y viendo dónde va a ser el disparo. Hay otro tipo de disparo. Tenemos los beams. ¿Qué es un beam? Es un láser, un rayo que tienes que estar trackeando definitivamente. Aquí tienes que estar persiguiendo al enemigo. Este se va a morir. Hacia donde se va moviendo, mira. Para que le des bien. Este movimiento que haces de estarlos persiguiendo se le dice tracking. Y es algo que tienes que ir mejorando si vas a utilizar personajes con beams. ¿Qué personajes tienen este disparo? En este caso, Zarya, Echo. Este. Simetra también lo tiene. Ahí está Simetra. Mei también tiene un beam. Esto es un beam. ¿Qué otro tipo de disparo tenemos? Tenemos, no me gustaría llamarlos de otra manera, pero tenemos como tipo granadas. Y estas granadas son proyectiles. O sea, no son tal cual granadas, sino que son, siguen siendo proyectiles, pero tienen caída en sus disparos. Como por ejemplo, Jungrat. Para que Jungrat dé su proyectil, es un proyectil, una granada, como le digan, tiene una caída. Entonces tienes que estar apuntando un poquito hacia arriba para que dé la bala. ¿Qué otros héroes tienen caída en sus proyectiles? ¿Hanzo, por ejemplo? Por ejemplo, apunta su cabeza y no le doy ni a los pies. Eso si hago un disparo normal, ¿no? O sea, si lo aprieto y nada más. Pero si lo dejo tensado. Aún así sigue teniendo caída dependiendo de la distancia. Mira, por ejemplo, si le disparo a la cabeza a este. Sí le di, pero no en la cabeza. Bueno, en este caso, por ejemplo, quien también tiene caída es en la sanación de Baptiste. ¿Qué otra habilidad? ¿Qué otro tipo de disparo hay? Llamémosle trackers. En este caso, Winston. Winston tiene que estar pegado a un personaje para poder utilizar este beam, que es un beam tracker, que se queda pegado al enemigo. Entonces, no es necesario estarle disparando justamente enfrente, o más bien a él, para que le estés haciendo daño. Personaje totalmente recomendado para personas que no tengan puntería. Entonces, aunque le estés dando a una cierta distancia, apuntando, le sigues haciendo daño. Por eso, a mí me gusta llamarlo tracker. No sé si en realidad así se llama, pero este es otro tipo de disparo. ¿Qué otro personaje tiene tracker? Moira. Igual, no tengo que estarle apuntando directamente para hacerle daño, mira. ¿Ves? Y claro, los beams y los trackers no tienen headshot. La curación de Mercy es un tracker. No tengo que estar así totalmente dándole para que se conecte, mira. Puede estarle dando a otro lado y se conecta. Hay otro tipo de ataque que podemos tener. En este caso, lo puedo llamar golpes a melee o golpes cuerpo a cuerpo. Que, por ejemplo, puede ser el mazo de Brigitte. El mazo de Reinhardt. También es a melee. El hacha de la Junker Queen. Ese, su cuchillo. Estas escopetas son hitscan. La diferencia es que son armas de disparo cuerpo a cuerpo. Entonces, tienes que estar prácticamente pegado para hacer daño. Personajes que tienen escopetas. Tenemos a... Obviamente, Junker Queen. Tenemos al Riperdo. Igual, mira. Llega hasta allá el daño. Pero no es lo mismo que si atacas de lejos que si atacas de cerca. Creo que te puedes bajar incluso una Tracer. ¿Ve uno? Mira. Otro tipo de disparo que creo que solamente lo tienen Winston y Sojourn. Que es Railgun. En sí, es un rayo láser. Que se dispara. Se dispara así. ¡Pium! 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 Nada más que el de Sojourn se tiene que cargar. Todos. A ver. Sí. En sí, estos son los tipos de disparo que hay dentro de Overwatch. Entonces, amigos. Lo que les recomiendo es que... Tanto como que prueben qué es lo que necesitan en cada situación. Como que entiendan qué es lo que se requiere para poder ganar una partida. Lo que siempre les digo. Para personajes que vuelan, utilicen mejor personajes hitscan. Ah. O si requieren, por ejemplo, tirar un escudo. Necesitan a lo mejor explosivos. A lo mejor si quieren atravesarlo, pueden lanzar... Yo qué sé, si son Moira. Pueden utilizar la bolita de daño para atravesar un escudo. No sé. O sea, dependiendo de la situación. Y de lo que piensen que es como la mejor decisión para ganar una batalla, una teamfight. Tienen que elegir al personaje. Y eso es todo por parte de los tipos de disparos dentro de Overwatch. Muchas veces habían preguntado qué carajos significa lo que aparece en la interfaz dentro del juego. Para empezar, la E es el número de eliminaciones que tienen durante una partida. El número de veces que han asesinado a enemigos. La A es de asistencias. Es cuando hacen el suficiente daño o cuando potencian el suficiente daño para generar una eliminación. Pero ustedes no se llevaron tal cual el crédito. Que en este caso, si hacen un poco de daño a algún personaje, a ustedes también les va a contar como eliminación. Por eso es que luego ven a personajes que tienen 20, 30, 40, 50 eliminaciones. Y en realidad no mataron a todos esos. La D de deaths, de derrotas. O sea, cuántas veces te has muerto tú como personaje. Daño, pues es la cantidad de daño que ustedes han hecho dentro de la partida. H es el heal o la sanación que ustedes le han generado a sus compañeros. Cuánto han curado. Y el MIT. MIT, el famosísimo MIT. De mitigación, de mitigar. Del daño que se ha mitigado. El daño que ustedes han bloqueado con sus escudos. Entonces, por ejemplo. Este escudo tiene 700 de vida. Si le empiezan a disparar, se empieza a ver cómo baja ahí el daño. Aquí no aumenta porque es el de pruebas. Pero ahí se ve cómo empieza a bajar. Entonces, ese daño que está absorbiendo la barrera es el daño que se mitiga. Es el daño mitigado, el daño que no entra directamente a tus compañeros. No solamente los escudos pueden mitigar el daño. Hay habilidades que también lo hacen. Por ejemplo, la ulti de este vato, de Lucio, también va a mitigar el daño. Cuando haces una barrera de sonido y generas más vida y empiezan a hacerle daño a esos personajes, a los que tú les diste esa vida, también cuenta como mitigación, como un escudo. Y ahora sí, creo que eso es todo. Al menos por parte de estas preguntas, de mucha información.